El Señor los quiere llevar. En el día de ayer yo tuve una situación bien fuerte. Yo como hay que pedir perdón y a mi fuera que me ofendieron. ¿Y cómo fue eso? Sí, así es. Pero ¿sabes qué? Yo me vi en un lugar mayor que antes de la situación. Y es duro. Es duro. Y era en la situación de que yo estaba glorificando al Señor y estaba testificando de Él. Y mi esposa testigó de lo que estoy hablando. Y me han cortado de una manera de Señor, no me importa donde sea, yo me paro, sea con mi familia, sea con mis amistades, sea donde sea, yo te tengo que glorificar a ti. Y yo le mostré a todo el mundo que yo soy verdaderamente una persona que quiero dar más fruto. Y le mandé carta a todos los que estaban presentes para que ellos supieran que verdaderamente un servidor de Dios tiene que dar fruto. Y el primer fruto es el fruto del amor. Y el amor cuesta, amados hermanos. Cuesta amar de esa manera. Cuesta perdonar. Y entre más rápido usted lo haga, es más beneficiario. Nunca dejemos que raíces de amargura se queden ahí. Porque amados, eso es lo peor. Entre más rápido usted pueda resolver esa situación, aunque quede en vergüenza delante de los hombres, pero delante de Dios. ¡Aleluya! Él dice que lo que nosotros hablamos en secreto, Él públicamente nos va a exigir. Y eso es bien importante, amados. Yo les quiero dejar con esa palabra. Acuérdense que cuando vengan las tormentas a su vida, no sé cuál está pasando ahora mismo. Acuérdense que el Estado que va a venir, ustedes van a ser mejor, mejores adoradores, mejores saltadores, mejores servidores, van a dar mejor fruto. Acuérdense de eso. No miren lo que se quedó atrás, miren dónde están y lo que ha de venir. Y esto que está cumpliendo aquí, esto está un movimiento, es porque la gloria postreta va a ser mayor. Porque no mueve así en el mundo visivo. Pero acuérdense que Él mueve las cosas en el mundo espiritual. Y a veces cosas que no pasan en nuestra vida, cuando usted está conectado con el Espíritu, usted se da cuenta qué significa eso en el espiritual. Yo casi siempre tengo esa costumbre de preguntarle al Señor, ¿qué me quieres enseñar con Él? Cuando me ve una situación y ahí el Señor te revela, porque el mismo Espíritu que está en mí, es el mismo Espíritu que están ustedes. Quizás no tienen el mismo estilo mío, quizás no tienen el mismo funcionamiento, pero acuérdense que nosotros somos un cuerpo. Que todo, no importa la posición que usted tenga o que usted representa en este cuerpo, todo es importante. Todo, hermanos, todo, todo es importante. Porque un cuerpo con un corazón no trabaja. Un cuerpo tiene que tener cerebro, tiene que tener venas, tiene que tener corazón, tiene que tener piernas, miembros externos, miembros internos para trabajar bien. Así es la congregación, así es la iglesia del Señor. Y todos aquí son importantes. Y Dios tiene algo que ustedes quieren hacer en este lugar. Todos, porque este lugar fue puesto por el Señor para la gloria y honra de Dios. Lo puedes hacer en la palabra porque tenemos que comer comida espiritual de la palabra del Señor. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Amén. Amén. Amén.